Este primer capítulo de Mirando buses es presentado por mi queridísimo libro corte de cinta si te gusta lo que hago, amarás mi libro, dejo mi correo en la imagen porque solo lo vendo yo, no está en librerías esta vez hice algunas grabaciones de varios buses en el terminal sur y quise compartirlos de esta manera como un piloto o una prueba, no sé qué tan seguido salgan estos episodios pero espero que les guste mucho porque a mí me entretiene harto hacer este tipo de cosas como ven en los datos, el terminal queda en la Alameda en Metro Universidad de Santiago y tiene tantos servicios interurbanos nacionales como internacionales yo llegué en este buses Ríos, empresa que generalmente tiene un cisne en sus pinturas porque alude a los cisnes de cuello negro que viven en Valdivia y sus alrededores, son naves muy bonitas el bus es un modazo Zeus 3 con chasis MAN y no solo eso, fue la unidad 4050 de Talca Paris, Londres fue el primer bus salón cama completo de esta empresa, llegado en 2014 de la misma camada, el 4090 sigue siendo salón cama completo por si lo logran pillar en cuanto al capítulo de Ando en Bus, tengo mucho material para editar, así que se demorará harto en que vean el viaje en esta unidad era mi primera vez viendo este cama suite de bus norte, generalmente veo el otro bus que es de color morado esta unidad es de cama arriba y cama suite abajo, con el servicio tal y como se los mostré en un capítulo de Ando en Bus lo que sí, como esta empresa de Dos Hornos, existe un servicio cama suite exclusivo directo de Dos Hornos a Santiago que es el que se hace en estos buses, algo muy propio de bus norte, son sus diseños alegres con colores bonitos y que también por alguna razón que desconozco, le ponen flores, mariposas y picaflores a los buses además de bebés en la parte trasera del bus, no tengo idea por qué, pero se ve bonito ahí ven la otra unidad mixta, semi cama y salón cama entrando a la antena este bus es más viejo y también tiene muchas más detenciones si alguna vez quieren probar el cama suite, los recomiendo a ojos cerrados pero hay que comprarlo con harto tiempo de anticipación esta coa tiene hartos buses interesantes y uno de los más bonitos es esta unidad Buscar Booster 360 que viene de Colombia, se ve muy muy lindo, me dan ganas de subirme, de probarla, ojalá hacerlo hasta las cabras pero tenía otros deberes para este día también se ve la cola del bus 182 de M-Bus, le puse unas estrellas en la parte superior para indicarles que ese bus aparece en un viaje como distintivo ese bus trabaja fijo en la ruta viña del mar, Talcahuano, el salón cama completo y el bus del otro lado en la 96, un bus igual pero de color rosado y con chasis cari a su vez se dejó ver un suite cama de M-Bus, servicio que también tiene su capítulo dando en bus aunque yo viajé en la dos días, no en la 205 todos los suite cama de M-Bus son Volvo, es muy suave andar de esos buses y son muy muy lindos también en la ruta ahí va entrando el bus 140 de Taebús, salón cama completo, muy hermoso, me encanta su color rojo y del otro lado se ve un viatour, bus excruzmar que debería hacerse mi cama completo ambos trabajan en la ruta Puerto Montt-Santiago con ciudades intermedios los buses rosados de M-Bus reciben el nombre de Emitas en femenino así que ahí ven una de las Emitas en acción en realidad en el terminal se ven buses de M-Bus a cada rato hay muchos, muchos este bus de acá es interesante, Prime Bus es una empresa relativamente nueva creada por el antiguo dueño de Jack antes de que la comprara Turbús hace harto tiempo, este bus era de altas cumbres y estaba trabajando en servicio Temuco Santiago la empresa está bien evaluada, el recorrido.cl tiene muy buena valoración y recibió también muy buenos comentarios así que se las recomiendo a pesar de no haber viajado con ellos creo que es una apuesta muy interesante de que están haciendo acá tenemos un dinosaurio, este bus fue la unidad 145 de línea tal de color celeste con unas gaviotas, si es que lo buscan en internet me comentaron que el bus estaba haciendo la ruta Puerto Saavedra-Santiago por Ibegrama una empresa que de a poco está surgiendo y creciendo harto me gusta el color y el diseño que tienen el bus es en mi cama completo, igual debe ser cómodo no conozco muchos detalles acerca de la empresa, eso sí pero lo que sí sé es que me gustan estos buses Buscar me encantan los panorámicos y espero poder mostrarles algún viaje en ellos con otro bus bus, tenemos la unidad 1953 de Los Libertadores estos buses tienen asientos de cuero, son bien cómodos y afortunadamente este bus no tiene publicidad o algún diseño raro en el panorámico, si viene viejo, feliz me iría a Linares en este bus también se ve un ETM entrando, me encantan sus buses amarillos, los encuentro muy lindos no sé si este bus venía de Puerto Bonn o de Castro pero de alguna parte del sur venía, evidentemente no tengo idea de dónde venía este jet sur, pero son muy hermosos los buses de esta empresa en especial estos buses 8x2 se roban miradas, son muy lindos a gusto ver y retratar buses así de bonitos, el bus debió venir de Temuco pero no sé más detalles de su ruta o si venía de otra ciudad anterior a Temuco de Yapa justo se vio un I6S nuevo de pulmón buscota central yendo a guardarse que hermoso bus también, muy elegante otro bus lindo que me tocó ver fue este cruz del sur, servicio diurno Salón Cama Valdivia hecho con modazos de bus 4, tiene harta pinta con esos colores, cierto, lindo por otra parte los buses de Talca, París y Yondres siempre destacan por su elegancia acá actualizaron la pintura de A70-20 y quedó maravillosa, el bus salió a las 8 de la mañana con dos marcos bobadillas al volante, un gran saludo para él, los buses de TPL se ven muy seguido salen a cada rato y todas las unidades son bonitas, siempre bien presentadas ese bus es mixto pero a las 7 de la mañana sale un C4 con Salón Cama completo, se puede ver en recorrido.cl en la parte trasera el bus tiene una iglesia de Talca, la Torre Eiffel y el Big Ben de Londres de Yapa vimos uno de los nuevos Jowman Ski Liner chinos de Pulmón Buscosta a Valparaíso otro 8x2 muy bonito es esta unidad del INATAL que compite con el TPL haciendo la ruta Santiago-Talca Linares, eso sí el servicio del INATAL no incluye nada, en cambio el TPL tiene snacks, wifi y los buses nuevos traen pantallas, como plus el INATAL eso sí es más barato una de mis favoritas de esta jornada fue la 204 de bus norte, este bus lo deben conocer, es el mismo del capítulo estoy grabando un bus en Cama Suite, he viajado dos veces en este bus en el mismo asiento y siempre fue un viaje increíble el bus ahora está mucho más bonito que cuando lo grabé, se nota bien cuidado, tienes un número interno este bus trabaja en la ruta a Puerto Montt-Valparaíso, un viaje largo pero escénicamente muy muy lindo así que se los recomiendo al 100%, muy lindo y muy grato ver este bus en la ruta y en el terminal por supuesto yo viajé en este bus, pero está en versión escrita en el sitio web, es un bus muy rico y elegante en general el servicio de buses altas cumbres es súper bueno y para ir a la constitución son la mejor opción aunque es un poco caro eso sí, pero vale la pena, el viaje es bonito, en el blog pueden leer ese viaje se lo dejaré en un comentario fijado ahí abajo junto con otros links interesantes para todos los buses que hemos visto los buses salón cama completos del capítulo de un bus de altas cumbres solo trabajan a Linares, nueva constitución, como dato ahora ven a entrar un bus de Andesmart Chile cubriendo el servicio 8 horas 30 minutos, Santiago Mendoza el bus es nuevo inscrito en febrero 2019, muy hermoso, es mixto eso sí, semicama arriba y salón cama abajo para quienes tienen la duda, este bus es chileno, Andesmart Chile, o sea Andesmart tiene una filial acá y ese bus es parte de esa filial, la numeración 1005 es porque el bus cubre un cubo de nevada que era una empresa chilena que hace el proyecto y que todavía hace la ruta pero con buses de Andesmart los pasajeros deben estar felices con el bus, se ve bien cómodo, son 9 asientos abajo y 46 asientos arriba también se puede ver en recorrido 1.6, además del Jetsut y el Milagüe que ahora es de Pullman bus se ve la hermanita de la 182 de mi bus, el bus 181, también salón cama completo y en chasis vol ni idea eso sí de la ruta que estaba haciendo así que ahí la pueden aportar ustedes si es que conocen ese dato el bus de la portada, el 4060 de TPL me encanta con su bandera chilena y por eso lo elegí ese bus salió a las 5 de la mañana desde Talca y se vino lleno, muy lindo el bus otro hallazgo interesante fue este Irizar I6 390 de Transantil, la empresa tiene dos de estos Irizar blancos uno Mercedes-Benz que es este y otro Volvo, este bus es nuevo, inscrito en abril 2019 y conducido por Luis Fuentes aunque estaba su compañera del parlante en este momento, generalmente se le viene el trayecto el bus de Santiago, Litueche y Pichilemo, esta vez estaba haciendo un servicio extra, Valdivia-Santiago por vacaciones de invierno ¿le gustó el bus? en mi opinión se ve muy muy bonito, pese a que es blanco se ve muy elegante de esa manera bueno, Irizar siempre ha sido elegante en todo caso, así que eso no es mucha novedad, pero se ve lindo ahora vemos llegar otro bus de Transantil, uno de los buses Marco Polo con el color celeste que caracteriza a la empresa hay dos de estos buses que son Salón Cama, generalmente los dos trabajan hacia Puerto Saavedra pero como es vacaciones de invierno, se hizo un servicio extra, Santiago, Valdivia, Pahillaco, Fotrono y Gifén y están mandando uno de esos buses a esa ruta, en lo personal es un bus muy rico, anduve en el otro hace unos años en un viaje que hice con Teresa, una gran amiga, muchos saludos para ella, fue una muy buena experiencia también tiene el blog, así que se lo voy a dejar abajo en el comentario fijado para finalizar, el último bus que grabé en la mañana fue Esteli Natal, hacía mucho frío, menos 2 grados fue en la mínima grabé con guantes y me fui cuando ya tenía los pies bien heladitos, así que Esteli Natal es uno de los últimos buscas brasileños que llegaron a Chile antes de su quiebra, son buses lindos, hay un viaje en uno de estos en el blog con fotos y todo, también se los voy a dejar en el link abajo y ojalá que hayan disfrutado de este primer capítulo piloto obviamente hay cosas que pulir pero espero que haya sido agradable, que hayan visto buses bonitos y que también tengan un contexto de lo que están viendo recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir, además de seguirme a las distintas redes sociales que aparecen al final de cada video un abrazo gigante para todos, que Dios los bendiga y pueden apoyarme comprando el queridísimo libro corte de cinta chau, que estén muy 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 bien